Y más que terapia intensiva en la ciudad de Corona del Bogado, por tener una capacidad también en ese caso instalada de tanque de oxígeno, queremos ver la posibilidad de dotarle también el sistema de aire comprimido y al menos darle una chance más de posibilidad de vivir a la gente que llega con un cuadro grave de tanto la ciudad de Corona del Bogado como son más aledañas a tener como unas salas de reanimación para estabilizar al paciente hasta conseguir oportunamente un lugar. Entonces más que nada queremos ser precavidos con la cuestión de no tanto como terapia intensiva sino como sala de reanimación para estabilizar a los pacientes críticos y tenerlos hasta conseguir un lugar en la terapia tanto acá del hospital integrado como próximamente veremos con nuestras autoridades superiores. También obviamente dependemos mucho de las autorizaciones que nos den por parte del Ministerio de Salud, pero nosotros vamos a encaminar y ayudar desde la séptima región para que sea factible también en FRAM. ¿Cuántas camas serían nuevitas? Por la instalación tenemos nueve camas también disponibles al igual que el hospital integrado respiratorio, ahí cuentan con nueve camas.